Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Alejo Marino y soy entrenador online hace muchos años y demás, pero no amerito hacer esta presentación porque hoy es esta clase de videos donde te quiero hablar muy de mí, de mi propia experiencia con respecto a mudarme de la ciudad e irme a vivir al campo, es decir, irme a vivir al interior de Buenos Aires en este caso, pero es básicamente alejarse de la ciudad, del ruido, del quilombo, como decimos en Argentina. Entonces, si no me conoces, quédate porque te voy a compartir mi experiencia propia después de viviendo unos meses en un lugar mucho más tranquilo. Y si ya me conoces, bueno, tal vez puede ser un video para que puedas conocer un poquito más sobre mí, una faceta que tal vez, si bien muestro en redes sociales, no cuento demasiado de mi experiencia personal porque tampoco hay mucho margen en las redes sociales porque el contenido es muy rápido, pero como ahora estoy grabando estos videos más largos donde simplemente freestyleo un poquito y hablo de diferentes temas, hoy no voy a hablar de perder grasa, ni nada específico, ni nada puntual, sino sobre mi experiencia. ¿Por qué te la comparto? Porque me hace bien, me gusta, me divierte charlar a la cámara y al mismo tiempo, si me estás escuchando, tal vez te puedas llevar algo de mi experiencia, de mi proceso y al final lo que más busco con esta clase de videos es eso, que te puedas llevar algo de mí y que puedas implementarlo en tu vida. Bien, ¿qué sucedió? Yo hace ya 9-10 meses que vivo con mi pareja, convivo con mi pareja, vivíamos en lo que es el conurbano de Buenos Aires, si no sos de Argentina tal vez no lo entiendas, tenemos Buenos Aires, está la capital, donde está básicamente la mayor concentración de gente, después tenemos los alrededores de la capital, donde hay un poco menos de gente, es un poquito más tranquilo y luego tenemos ya el interior de Buenos Aires y el interior del resto del país, de todas las demás provincias. Bien, hace 3 meses nos mudamos desde una ciudad que se llamaba Aedo, hacia la ciudad de San Pedro, que queda a unos 200 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Pero ya con hacer unos 200 kilómetros, aunque si estás en otro país como España te va a parecer muchísimo, ya todo cambia radicalmente. Pasamos de casi vivir en ciudad, del bullicio, de contaminación sonora, de todo tipo de contaminación, a un lugar mucho más tranquilo, donde, para que te des una idea, al lado de la casa donde vivo, hay caballos, hay descampado, no hay casas. Y te quiero contar cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy experimentando, si fue una buena decisión, si no lo fue. Y la realidad es que el otro día lo hablaba con un amigo, fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida. Obviamente tenía mucho miedo, tenía mucha incertidumbre, no sabía si mudarme, si irme. Básicamente del lugar donde viví toda mi vida, que fue el conurbano de Buenos Aires, donde también tenía a mis amigos de siempre, a mi familia, bueno, donde siempre viví. Y decidirme, 200 kilómetros. Si bien no es mucho, lo es, porque ya a la hora de conectar con la gente, con mi entorno de toda la vida, estamos un poco más lejos, los veo menos seguido, estoy más lejos de mi familia. Pero digo que no me arrepiento y que fue una de las mejores decisiones, porque la paz y la tranquilidad que uno puede encontrar en el interior, me imagino, de cualquier país, cuando uno se aleja un poco de la ciudad, es un antes y un después en la vida. Obviamente dependerá la edad que tengas, lo que quieras en tu vida, obviamente cada persona es distinta. Pero yo creo que a nivel biológico, a nivel mental, cuando te vas del bullicio a un lugar más tranquilo, te empezás a conocer más, conectás con la naturaleza, estoy muy cerca de muchos espacios naturales, que son increíbles. Y si me seguís en redes sociales, lo habrás visto varias veces, porque suelo compartir muchas historias de la barranca de San Pedro, estoy cerca del río. Para que te des una idea, las barras de calistenia, a las que yo suelo acudir a entrenar, están rodeadas del río, de vertientes, de brazos del río Paraná. Es mágico, realmente estar rodeado de naturaleza, me noto muy recargado de energía cuando voy a esos espacios, y es algo inevitable, es algo natural, es algo normal. Por eso cuando vivimos en la ciudad, con cemento, con mucho edificio, con contaminación de todo tipo, contaminación visual, sonora, ambiental, eso nos descarga la batería mental, nos baja los niveles de energía. Y si bien es verdad que tenemos acceso a muchas más oportunidades laborales, profesionales, o de conocer gente, porque estamos en donde está la mayor concentración de gente, es como todo, tiene sus pros y sus contras, pero a nivel salud, física y mental, considero que haberme alejado de la ciudad me ayudó muchísimo y me está potenciando un montón, porque conecto con eso, con la paz, con la tranquilidad, con la naturaleza. Es increíble poder levantarme a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, no importa el horario que sea, hay silencio total. Al momento de grabar este video, en mi casa no se escuchan más que los pajaritos. Y eso para mí, en esta etapa de mi vida con 29 años, me parece espectacular. Entiendo que hay mucha gente, probablemente mucha gente, que quiera mudarse hacia un lugar más tranquilo. Obviamente está la dificultad económica, la dificultad del trabajo. Yo tuve la posibilidad, al ser entrenador online, y al ser emprendedor online, porque tengo otros negocios, de siempre tener la posibilidad de trabajar en cualquier lugar del mundo. De hecho, en noviembre del 2022 viajé a España por tres meses, en agosto, perdón, del 2022, y no tuve ninguna incapacidad de seguir trabajando. Obviamente esa es una de las grandes ventajas que tengo al trabajar de manera remota. Y si sos entrenador, te recomiendo que te metas en el mundo online. O si sos entrenador, nutricionista, cualquier tipo de persona que seas, animate a adentrarte a nivel online, porque eso te abre la puerta, ¿no? A que el día de mañana te puedas ir a vivir a donde vos quieras. Así que bueno, eso es un poquito de mi experiencia estos tres meses viviendo en San Pedro. Estoy muy agradecido, muy satisfecho, muy contento de poder caminar cinco cuadras, caminar cinco minutos de donde vivo, y tener acceso a una vista panorámica natural impresionante, con los barcos pasando de fondo, los brazos del río Paraná, unos amaneceres que nunca antes en mi vida tuve, y tener acceso tan fácil a ese amanecer, poder salir a la mañana con mi mascota, caminar cinco minutos y ver el amanecer mientras va saliendo, es algo espectacular. O sea, se me nota probablemente en los ojos, en mi forma de hablar y en la energía que estoy transmitiendo en este momento. De verdad, siento que reboso de energía cuando traigo esos recuerdos, esos, bueno, recuerdos, lo vivo todos los días, cuando traigo esos pensamientos a mi mente, de las posibilidades que tengo viviendo en un lugar más tranquilo, realmente me enciende, me enciende y me saca una sonrisa. Así que te transmito eso. Si estás en una etapa de tu vida en la que alguna vez consideraste irte a un lugar más tranquilo, hacelo. De verdad que vale la pena. Si tenés la posibilidad, por tu trabajo, genial. Sí, quizá una de las desventajas que encontré es que, bueno, acá al ser un lugar más chico, más pueblo, menos personas, se conocen entre todos, tal vez es un poco más difícil que puedas acceder a trabajos locales, o también conocer gente, porque al final es normal. En el interior, en los pueblos, y me imagino que esto se extrapola a cualquier planeta, a cualquier país del planeta. Claro, al ser comunidades más pequeñas, son más cerradas y por ende es un poquito más difícil acceder, pero bueno, es como todo también. Es permitirte el tiempo de llegar a un lugar nuevo, a sentarte, a hacer actividades y que de alguna manera de a poquito te vayas conectando con esa comunidad, ¿no? Quizá eso es una de las desventajas que se me llaman a la mente y te quiero compartir. Pero bueno, haciendo un balance general, creo que las ventajas sobrepasan con creces a las desventajas. Esa es mi experiencia hasta ahora, después de tres meses viviendo en San Pedro. Ya veremos qué me deparan los próximos meses. También algo importante es que me mudé ya prácticamente entrando en el otoño, por ende no disfruté mucho, no disfruté la primavera ni casi el verano acá en San Pedro. Y bueno, viendo el clima, lo loco que está, estos últimos dos o tres meses han habido días descabellados de mucha temperatura y también eso es lo que tiene, creo, vivir en el interior, vivir en pueblos, sobre todo con acceso a naturaleza, a montaña, a playa, a bosques. Y es que es impresionante cómo se disfruta en la naturaleza cuando el clima acompaña, cuando hay buena temperatura, cuando está soleado. Lo viví justamente estos últimos dos días, que hizo más de 20, 30 grados en pleno invierno y fue espectacular. Poder estar con la moto andando, el viento que te da en la cara. Realmente vivir en el interior y con acceso a la naturaleza y con buen clima es un cóctel, una combinación espectacular que ojalá alguna vez tengas la oportunidad de vivir. Y si ya lo estás haciendo, bueno, genial también. Así que bueno, eso es todo. Quería compartir esta faceta personal mía de haberme mudado, de cómo lo estuve viendo estos meses. La verdad que no tengo más que gratitud para expresar. Me encantaría también saber un poco más sobre vos. Si querés compartirme tu historia, dónde vivís o qué pensás, ya sabés que te leo siempre en los comentarios. No olvides el me gusta y suscribirte al canal porque todas las semanas comparto más rutinas, comparto, sí, aporte de valor para lograr tu objetivo físico, pero también estoy compartiendo mucho de mí para que puedas conocerme más, para que puedas conectar y para que en el mejor de los casos te puedas llevar algo de mi proceso personal. Nos vemos en un próximo video.